Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar como sale este coso Voy a pedirlo a hacer un archivador Si es un archivador Osea para ver a que hay juegos Puedes cargar los funcionales Pero se pueden actualizar ahí por igual A ver... Primero hay que buscar este nombre Que se llama Zapimodivante La aplicación Aca aparece esta cosa Si es esto A ver me meto aca Dice no se que no se que Voy a descargar A ver Dice la ultima version Y descargar Descargar A ver Descargar Ahora archivo 7 No se que Descarga Ahí ya esta descargando Y no se que fuera lo que descargue Se descargó Se descargó No se que A abrir Si ya descargó Y a ver Acá A ver algo Si A ver ya me apareció A ver Y ya esta A ver A ver Si Siguiente Instalar Y ahora esperara Se instalar Se espera Ahora Ahora No se que A aplicación instalada Que no se puede Más que De pronto se instale Espero No se que se instale A veces falla Pero de pronto se instale Si falla Lo voy a intentar A ver Si no se que no falla Entonces Ooooo Ya descargó Y ahora No más Lo voy a abrir Cinco horas más tarde Y ya esta Terminando Ahora Esto se me mete acá Por que se se vea Aplicación Y Carey 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 Aparece Acá Acá Donde dice Acá Donde dice Buscar Donde dice Buscar Ahí se puede Buscar el juego Que vaya a hackear Y todo eso Pero A ver No basta Digamos que Digamos que Voy a hackear Mi necrac A ver Acá Esto que dice Original Es para descargarlo Sin hackear Y Y que Acá Donde dice Mods Es para Supuestamente Hackearlo Pero Pero Igual Creo que Eso no cambia nada Igual No Perdón Entonces Hasta la próxima Adiós Adiós